¿Qué es el cable LMR400 con nuestro AC400NMHS-X? Especial cargada por resorte, consigue un par de pulgadas desde el final del cable, la primavera bajada, se bloquea en el cable, pones tu dedo, lo colocas a través del agujero en el final del mango y simplemente gíralo alrededor del cable. Así que muy rápidamente y fácilmente cortaremos el cable de manera agradable y cuadrada, sin aplastar el cable, dejando el cable redondo y bonito. En el caso de este autocuadro hay una gota de lubricante de silicona que suministramos, solo un poquito, toma una bota de alivio de tensión USB400, solo empieza y deslízalo de nuevo al cable solo un poco. Toma un casquillo de engarce, deslízalo sobre el cable, toma la herramienta de preparación CST400, asegúrate de que no haya nada dentro de un lado, uno está etiquetado. Colócalo en el cable hasta que se detenga, comienza a presionar este interruptor de pulgar y gíralo al mismo tiempo y una vez que eso llegue al fondo, hace un giro o dos extras. Elimina todo el pellet del cable, lo volteas al lado dos, hay una herramienta de desbarbado incorporada, encantado de estar virtual. En el conector central, quizás media docena de ida y vuelta quita cualquier rebaba. Ahora miras del lado dos, hay una opción de abrazadera y prensa. Asegúrate de que esté configurado para prensar, colócalo debajo del cable, simplemente gira la herramienta alrededor del cable hasta que gire libremente, así. Estás listo para ir, hemos preparado el cable. Toma tu SA conector, es un dedo de resorte de cobre berilio dorado, muy común, probablemente tres cuartos de los conectores que vendemos ahora en SA Style. Solo separa un poco los cables de la trenza, inicia el conector, encaja bien bajo el cable, empújalo y gíralo y sentirás esos cuatro dedos en el pin justo en el conductor central. Ahora toma el casquillo, tráelo hacia adelante y esos cables de trenza terminarán justo donde quieres que estén, justo en la parte trasera del cuerpo del conector. No se requiere recorte de cuchilla. Ahora tomas un Hex 429, puedes usar nuestra herramienta CSD300-400. Y quieres crimparlo justo en la parte posterior del fondo, así. No quieres prensarlo una segunda vez. Si haces eso, aplastas la cubierta, aplastas el núcleo, cambias la pieza, así que solo una vez. Este lubricante se seca tan rápido, pondré otra gota allí, probablemente no puedes verlo en el video. Pero hay costillas en la parte posterior del conector y hay costillas moldeadas en la parte posterior de la bota. Estas costillas se acoplarán a estas costillas. Incluso puedes escucharlo encajar en su lugar. Tren in, por ex, al de tensión y esto también resulta estar calificado para IPCM7. Tenemos más de 50 conectores ahora para el MR400, que son de la serie X. Todos funcionan con la herramienta, todos funcionan con esta bota. Gracias.